Tengo una debilidad tremenda de vida, no sé si a la edad o a una anemia que traigo, ¿verdad? Ahora se ponen a decir pendejadas de mí. Compruebe usted, pendeja. Compruebelo, no con palabras estúpidas. ¿Cuándo estuve yo con el chapo? ¿Que si hubiera estado...? Compruebe usted, pendeja. Compruebelo, no con... Hazte tu propia publicidad, pendejete. Tú si no has hablado mal de mí y diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie, hijo de la gran puta. Tengo 100 películas, tú no tienes... ¿Cuántas cosas que suceden que cuando hacen cosas lo trepan cuando ya se enojan los maridos y las esposas y todo eso? Que suben y trepan los videos de los maridos. Está buenísimo. Agarrar el video ya no estaba, ya lo habían bajado. O sea, para que no te cuenten. Ahora sí se... Divertido. Pero me encanta porque al final de ese tema decía usted que, pues a esta edad ya no puede decir que le estaba abriendo la turma de beber. Pues no sé, la verdad. Yo ya no puedo decir nada porque no sabes lo que pueda pasar en tu vida. Ahora sí que Dios dirá qué pasa contigo al futuro, ¿verdad? Hace unos días Yolanda Andrade comentó que se había casado con Verónica Castro, que se querían mucho y que tuvieron un romance hace algunos años. Verónica Castro, enojada, tuvo que llamar al programa de Maxine Woodside para declarar lo que ella pensaba de Yolanda Andrade, ya que dijo que sí, la quería mucho, pero que ya no la quiere. Pues sus jueguitos y sus burlas de Yolanda no le parecían graciosas a Verónica Castro. Sin embargo, entre Dimes y Diretes y entre que sí y que no se casaron, Verónica Castro... Verónica debe de tranquilizarse porque la verdad la tengo yo, la tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón, la tengo en mi cabeza. Yo no quiero ofenderla, yo no quiero ofenderla, no hicimos nada malo, no le hicimos daño a nadie. Aquí hubo mucho amor, mucho respeto de mi parte. Yo siempre cuidé a Verónica en todos los aspectos, en todos los aspectos, en la salud y en la enfermedad y en la alegría. Vivimos muchos momentos muy importantes y sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella. El hecho de que diga que yo soy una malagradecida no me ofende. El hecho de que yo diga que yo soy la lesbiana y ella no, tampoco, está bien, ¿no? Si mañana dice que no es chaparra, está bien, si dice que yo soy hemafrodita, no me importa. Pero lo que sí me importa, y por eso estoy dando esta entrevista, es que yo no soy ninguna mentirosa. Yo no he dicho ninguna mentira, ninguna, ni la voy a decir. De repente, hermanitas, también ya en la madrugada, en la nochecita, hablaba de masturbación. Veían fotografías, muy subidas de tono, muy subidas de tono, muy. Y ella daba sus comentarios, comentarios de, por ponerles un ejemplo de qué rico se ve, qué antojo, me enamoré, cosas así, ¿no?, de ese tipo. Bueno, pero también, en muchas ocasiones, pues hablaba del sapito, ¿no? Que ahorita que estábamos hablando de Belinda, recordemos que ella canta una canción del sapito. Yo cuando empecé a oír lo del sapito, yo pensé que se refería a Belinda, ¿no? Yo pensé, tontamente. Resulta que no. El tema del sapito es algo más delicado, y es más delicado porque resulta que el sapito lo llaman este grupo. ¿Qué es el sapito?